Britney Spears se quedó encerrada en el baño. ¡Jesus Christ! Ahora sí, la consigna de Liberen a Britney tuvo un verdadero plan de acción, ya que la cantante reveló en su cuenta de Instagram el susto que pasó al no poder salir del baño. Según ella misma contó, a las 2 de la mañana decidió tomarse una ducha, pero cuando intentó salir no pudo, porque la cerradura estaba trabada. Casi una hora tuvo que pasar para que Britney recobrara su libertad. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.